Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy No estoy muriendo, muy muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte No, no Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Ven y baila Ni conllevas Versión Cumbia Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte No, no Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos, se hace tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida y te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida y yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Versión cumbia Ven y baila Y con nievas Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no quiero volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida y te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida y yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas y sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida y te abro la puerta Y sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida y yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitar Y te lo ruego Y te lo ruego Como puede el amor siendo lindo Destrozarte por dentro y por fuera Destrozarte por dentro y por fuera No le encuentras sentido a la vida Ni la sangre circula en tus venas Al decir el amor yo no puedo Porque todo no supe en mis penas Por amor un día fui feliz Es lo mismo que hoy me condenas Por la noche tu sueñas bonito Siendo el dueño de tu sueño Siendo el dueño de aquella hermosura Pero al alma interrumpe tu sueño Está envuelto en pura amargura Maldecir el amor yo no puedo Porque todo no supe en mis penas Por amor un día fui feliz Por amor un día fui feliz Es lo mismo que hoy me condenas Al decir el amor yo no puedo Porque todo no supe en mis penas Por amor un día fui feliz Es lo mismo que hoy me condenas Es lo mismo que hoy me condenas Música El día 12 de diciembre Milipillas enlutó En el bus que regresaban En Argentina chocó Murieron tres estudiantes Y otro herido quedó Música Trayendo en él sus cuerpos El avión remontó el vuelo Música Pero faltaron sus almas Porque se fueron al cielo Dale Señor a sus padres Tu fortaleza y consuelo Ellos salieron en bus Música Y en avión regresaron Con vela y muchas flores En mi pueblo los lloraron Los trajeron de Argentina Donde la muerte encontraron Música Mi Señor Música El colegio Emilipilla Siempre los va a recordar Música Porque faltan en sus aulas Catita, Mara y Germán Ellos se unieron a Dios Donde fueron a jugar Música Música Ya con esta me despido Disculpen si he ofendido Música Quiero que sepan su padre Que su dolor es el mío Mi libi ya está de duelo Por lo que hoy ha sucedido Música Música Ellos salieron en bus Música Música Y en avión regresaron Música Música Con vela y muchas flores En mi pueblo los lloraron Música Los trajeron de Argentina Donde la muerte encontraron Donde la muerte encontraron Música 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 Ojalá que te vaya bonito Música Música Ojalá que se acaben tus penas Música Que te digan que yo ya no existo Música Música Aunque yo te haya dado de todo Música Música Nunca mas volveré a molestarte Ya lo ves te perdí a mi modo Música Música Cuantas cosas quedaron perdidas Música Hasta dentro del fondo de mi alma Música Cuantas luces dejaste encendidas Música Yo no se como voy a apagarla Música 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 Yo no se si mi amor no te duela Música Y te olvides de mi para siempre Música Música Que se llenen de sangre tus venas Y te disten la vida de suerte Música Música Yo no se si tu ausencia me mate Música Música Aunque tengo mi pecho de acero Música Música Pero nadie me llame cobarde Música Sin saber hasta donde te quiero Música Música Cuantas cosas quedaron perdidas Música 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 ¡Gracias! Siempre cosechan la fruta, trabajan la temporera Embalan pa'l extranjero, pura fruta de primera Siempre cosechan la fruta, trabajan la temporera Embalan pa'l extranjero, pura fruta de primera Recorren el mundo entero Lo más lejano confine Deleitando paladares, duranos y nectarines Recorren el mundo entero Lo más lejano confine Deleitando paladares, duranos y nectarines Tomeme con cuidadito El rastimo pa' embalar No vayas el que un granito Me lo vayas a pellizcar Tomeme con cuidadito El rastimo pa' embalar No vayas el que un granito Me lo vayas a pellizcar Así Tomeme con cuidadito El rastimo pa' embalar 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 Allá en la iglesia Nos casaremos Solo Dios sabe Solo Dios sabe que nos queremos Allá en la iglesia Nos casaremos Solo Dios sabe Que nos queremos Los arreboles al despediris en la tarde Hasta en elogio de nuestro amor Hasta en elogio de nuestro amor Por mi guitarra Por mi guitarra Por mi guitarra Allá en el monte se escuchan gritos de arriero Por mi guitarra Y esta es la nota La nota de amor El rastimo pa' embalar Allá en la iglesia Nos casaremos Solo Dios sabe Que nos queremos Allá en la iglesia Nos casaremos Solo Dios sabe Que nos queremos Así y se fue compadre Yo no sé lo que me pasa cuando te veo pasar Mi pulso se me acelera, parece que va a estallar Yo no sé lo que me pasa cuando te veo pasar Mi pulso se me acelera, parece que va a estallar Sé que tú no me quieres, pero no me importa nada Aunque tú me desprecies, igual seguiré con ganas Con ganas que algún día correspondas a mi amor Porque estás sufriendo mucho mi angustiado corazón Tus ojos son dos luceros, tu boquita es un rubí Y dos tremendas razones yo las quiero para mí Tus ojos son dos luceros, tu boquita es un rubí Y dos tremendas razones yo las quiero para mí Si mi pulso se me para, solo será por tu culpa De no entregarle tu amor a este pobre corazón Yo soy un hombre derecho, pero te quiero a la buena Porque no me das tu amor y haremos una noche buena Yo soy un hombre derecho, pero te quiero a la buena Porque no me das tu amor y haremos una noche buena Así al ritmo de los llaneros Yo soy un hombre derecho, pero te quiero a la buena El día 12 de diciembre, Milipi ya se enlutó En el bus que regresaban, en Argentina chocó Murieron tres estudiantes, y otro herido quedó Trayendo en él sus cuerpos, el avión remontó el vuelo Pero faltaron sus almas, porque se fueron al cielo Daré Señor a sus padres, su fortaleza y consuelo Ellos salieron en bus, y en avión regresaron Con vela y muchas flores, en mi pueblo los lloraron Los trajeron de Argentina, donde la muerte encontraron El colegio de Milipi ya siempre los va a recordar Porque faltan en sus aulas, Gati, Tamara y Germán Ellos se unieron a Dios, donde fueron a jugar Ya con esta me despido, disculpen si he ofendido Quiero que sepan sus padres, que su dolor es el mío Milipi ya está de duelo, por lo que había sucedido Ellos salieron en bus, y en avión regresaron Con vela y muchas flores, en mi pueblo los lloraron Los trajeron de Argentina, donde la muerte encontraron En la vivención, donde la muerte encontraron Como cada noche yo llegué hasta mi casa Una sombra vi en la pared de la terraza Y en la oscuridad yo pregunté, ¿por ahí quién anda? Algo se movía entre la hiedra, yo solo pude ver Un par de botas negras Algo se movía entre la hiedra, yo solo pude ver Un par de botas negras Y como un rayo se alejó el de las botas negras Ninguna duda me quedó al ver la puerta abierta Su boca despintada a media luz la alcoba Dos copas en la barra y su falda arrugada Todo la delataba, jamás pudo ocultar Que con él me engañaba Fue tanto mi coraje al ver su proceder Mi hombría pisoteada, esa mala mujer Que es falsa y traicionera Y tú no conoces Al de las botas negras Sí, señor Esa guitarra, Roberto ¡Bú! 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 Y como un rayo se alejó el de las botas negras Ninguna duda me quedó al ver la puerta abierta Su boca despintada a media luz la alcoba Dos copas en la barra y su falda arrugada Todo la delataba, jamás pudo ocultar Que con él me engañaba Sacando mi pistola de rabia me seguí Y le metí un balazo delante de mi suegra Luego me fui a la calle Hasta que lo encontré Aquí, compadre Al de las botas negras ¡Adiós! Yo no sé lo que me pasa cuando te veo pasar Mi pulso se me acelera, parece que va a estallar Yo no sé lo que me pasa cuando te veo pasar Mi pulso se me acelera, parece que va a estallar Sé que tú no me quieres, pero no me importa nada Aunque tú me desprecies, igual seguiré con ganas Con ganas que algún día correspondas a mi amor Porque estás sufriendo mucho mi angustiado corazón Tus ojos son dos luceros, tu boquita es un rubí Y dos tremendas razones, yo las quiero para mí Tus ojos son dos luceros, tu boquita es un rubí Y dos tremendas razones, yo las quiero para mí Si mi pulso se me acelera, solo será por tu culpa De no entregarle tu amor, a este pobre corazón Yo soy un hombre derecho, pero te quiero a la buena Porque no me das tu amor, y haremos una noche buena Yo soy un hombre derecho, pero te quiero a la buena Porque no me das tu amor, y haremos una noche buena Así, al ritmo de los llaneros Y haremos una noche buena Quisiera estar contigo cuando amanezca el día Y que pronto veamos el nuevo amanecer Decirte que te amo, que volvería a amarte Las veces que pudiera, si volvería a nacer Si volvería a nacer, yo volvería a amarte Porque es lo que me dice el latir del corazón Si acaso es pecado, amarte como te amo Le digo a Dios del cielo, que soy un pecador Pero que culpa tengo, que seas tan bonita Que tus padres te hicieran, como una hermosa flor Que llegaste a mi vida en una primavera Para robarme el alma y robarme el corazón Bendito sean tus padres por traerte a este mundo Ella con tanto encanto, difícil de igualar Bendito sea Dios por darte esa dulzura La que quiero tener, conmigo al despertar Pero que culpa tengo, que eres tan bonita Que tus padres te hicieran, como una hermosa flor Que llegaste a mi vida en una primavera Para robarme el alma y robarme el corazón Si señor Si señor Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan, que te digan, que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Ya lo ves, te perdí a mi modo Cuántas cosas quedaron perdidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuánta luz te dejaste encendida Yo no sé cómo voy a apagarla Si señor Con cariño para ti Yo no sé si mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te diste la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron perdidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendida Yo no sé cómo voy a apagarla Mi señor Mi señor Con mi cariño combinations de forgive Cúmeme tierra Cúmbal sabrosa Cúmbal que baila Mi verde palmera anderña Y vuela el aroma de rosa Cúmbal del mar Cúmbal del mar Cúmbal sabrosa Cúmbal que baila Mi verde arenosa Cúmbal del mar Cúmbal sabrosa Cúmbal que baila Mi verde arenosa Vuelas manos medio De beenando Sí Cuídalo ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Dale duro! ¡Dale duro a Sacordeón, Censopiña! ¡Aquí presente, compa! ¡Oye, David Jope! ¡Un saludo, doctor! ¡En la zona norte, por los baile, por los baile, por los baile! ¡Por ustedes, Pablo Mezcano, Ángela! ¡Eh, eh, eh! Cumbia, mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila, mi verde palmera Vuela el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila, mi verde arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila, mi verde arenosa ¡Ah! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Ahí! Y vamos a la Colonia Independencia de Monterrey Y ahora viene un pasecito de Las tumbadoras de Julio Martínez con ustedes ¡Ahí! ¡Ahí! Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa ¡Dale sección! ¡Cumbia! Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa 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 Señora chichera, deme algo, yo le pagaré más luego Cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los aguaceros Cuelga la noche de un farolito, de un farolito de hierro Señora chichera, no me dejes sin chicharro Todo el invierno y dice Señora chichera, señora chichera Señora chichera, señora chichera Brilla la huella sobre el camino, sobre el camino de piedra Suena en el viento que mi destino es solo cantar Señora chichera, señora chichera Señora chichera, señora chichera ¡Essa! Arriba ¡Segnora Cicero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Segnora Cicero! ¡Gracias! 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 Hasta ver y que mi llanto formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Pícale! ¡Abríale celulares! ¡Abríale tu pared! ¡El grito, grito, grito! Somos nubes que el viento partó Somos piedras que siempre chocaron Botas de agua que el sol resecó Borracheras que no han terminado En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos ¡Todo! ¡Como dice! ¡Todo! ¡Todo! ¡Como dice! Pero... Pero digo... Hasta veis que mi llanto por el mar Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tus recuerdos caeré ¡Sí, señor! Fuerte el aplauso, chiquillos, fuerte el aplauso Gracias Muchas gracias, lo hicieron muy bonito ¿Cómo lo están pasando? Vamos a hacer un bonito corrido ranchero, compadre Para todas las morenas lindas que están acá Píquemele bonito nomás y échemele ganas A ver, chiquillos, todos los machos ¡Huy, uy! A ver, ahora la chiquilla ¡Huy, uy! Déjale, están coñereando ¡El grité, grité, grité! ¡Y dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Morena de otro negro Regálame un besito Si quiere, me recuerdo ¡Fíjale! Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy, me voy No sé si volveré Señor Recuerdos de una ingrata En el alma llevaré ¡Échale, cariño! Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata En el alma llevaré ¡Pícale! ¡Uh! ¡Señor! Como el mero México, compadre A ver esas palmitas Que no las escucho, chiquillos ¡Aví a la palma! ¡Eso! Me asoma tu barcón Me asoma tu ventana Regálame un besito Porque me voy mañana ¡Uh! Me asoma tu barcón Me asoma tu ventana Regálame un besito Porque me voy mañana ¡Vícale, compadre! Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata En el alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata En el alma llevaré ¡Y esas palmitas Que no se escucha, compadre! ¡Vamos! ¡Órale, compadre! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Yay, ay, ay! ¡Uh! ¡Qué es lo bonito, compadre! ¡Un grito, un grito, un grito! ¡Un grito, un grito! ¡Un grito, un grito, un grito, un grito! ¡Un grito, un grito, un grito! Me voy por el camino Y me salen a matar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata En el alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata En el alma llevaré ¡Adiós! Es el momento Acércate a mí Quiero ver tu cara Hablaré de ti Y de mí A veces parece Que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir Mírame No me vides más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mil razón Y en las noches No me sientes Si nada te entregas Yo que teme con ilusión Que te di mi corazón No merezco Que pretendas olvidarme Yo que mis sueños Te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada Que pudiera darte Ahí va Ahí va A veces parece No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada Ya que pudiera darte No 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 Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo No me hace perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como me duele Perder tu amor Con tu adiós Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque me duele Porque me di todo el amor Como me duele Como me duele Como me duele Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ese amarillito, me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. 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 Y la palma, y la palma, y la palma El grito, el grito, el grito Cuando la veo a los muchachos y le gritan Adiós mi amor, adiós mi loca querida Adiós loca consentida Y ella con suave sonrisa Se pone que es un rubor Loca María, María, loca María, María Loca María, María Loca María, María Y el grito, el grito, el grito Cuando la veo a los muchachos y le gritan Adiós mi amor Eso Así lo vas, compadrito Sí, 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 sí A la vuelta de mi casa Mi casa vive en la loca María Es una loca elegante Es una loca cabeza Se la pasa todo el día Bapeando de montoneta Y la palma, y la palma, y la palma Y la palma, arriba El grito, el grito, el grito Loca María, María Loca María, María Loca María, María Hola, 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 hola A ver esas palmitas, chiquillos Vamos a abrir las palmas Y esa palma, ¿dónde están? Que no la siento Vamos, fíjale A ver las palmitas, chiquillos Ay, ay, ay Y la palma, y la palma Y la palma Cariño necio, que vienes a buscar Si tú bien sabes que yo ya no te quiero Cuando dejaste abandonado al palomar Otra paloma, lente Y mi amor es sincero Fíjale, mijo Cariño falso, que vienes a pedir Cariño ingrato, cariño traicionero A ver las palmas Cariño falso, no vengas a llorar Porque tu teatro ya lo conozco enteros Fíjale Eres muy falso, cariño No eres cariño sincero Y vos del falso, cariño Ya no te quiero Eres muy falso, cariño No eres cariño sincero Y vos del falso, cariño Ya no te quiero Fíjale Y arriba las palmas Y grito, grito, grito A ver esas palmas Vamos a abrir las palmas Eso que suene bonito Vamos las palmas Vamos las patitas acá chiquillos Arriba todo el mundo Yo no te quiero Cuando dejaste abandonado el palomán No, 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 valente Y es mi amor sincero Fíjale Cariño bestio, que vienes a pedir Cariño ingrato, cariño Cariño ingrato, cariño traicionero Cariño falso, no vengas a llorar Porque en tu teatro Gracias Una cumbia que dice Y la cumbia que dice Píquele bonito Y las palmas Y las palmas Arriba Las palmas Y las palmas El grito, el grito El grito, el grito, el grito A la vuelta de mi casa Mi bebé La loca María Es una loca elegante Es una loca cabida De la vacuna toda tuya Haciendo de montoneta Loca María Y las palmas Loca María María Loca María María Adiós mi amor Loca María María Loca María María El grito, el grito, el grito Loca María Adiós mi amor Y voy a ir Cumbia, 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 cumbia Cumbia Sigo, cumbia, cumbia Al ritmo Que nos ganó A ver chiquillos Vamos a las palmas Que soy la fuerza Y la palma El grito, el grito, el grito Así lo rascan Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y el grito, el grito, el grito Cuando la peló muchacha Y le grita Adiós mi amor Adiós mi loca querida Adiós loca consentida Y ella con suave sonrita Se pone que es un rubor Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós de amor Loca María, María Y el grito, el grito, el grito Loca María, María Adiós de amor ¡Eso! ¡Bien! ¡Así lo vas, compadito! ¡Sí! 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 ¡Azán muchas gracias, hermanos, compadres! ¡Ay, ay, 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 ay! A la vuelta de mi casa vive La loca María Es una loca elegante Es una loca tapiesta Se la pasa todo el día Haciendo de motoneta Loca María, María Loca María, María Y la palma Arriba La palma El grito, el grito, el grito María, María, Rosa, María, Rosa, María, María, Rosa, María, María, a Dios me amó. ¡Y se va, compadre! ¡Ya la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Se acabó! ¡Ahí lo va, compadre! ¡Oye, ¿quieren cantar conmigo? Vamos a cantar un clásico Lo hicimos en el Patagual con 7.000 personas Y ahora queremos hacerlo con ustedes Vamos a hacer un temita que todo el mundo se lo sabe El tren de la ausencia, compadre, píquele bonito Pero vamos a hacer una cosa, apaguemos todas las luces, por favor Apaguemos todas las luces y sentamos todos los celulares Todos los celulares prendidos arriba, por favor, chiquillos Arriba los celulares, compadre, ¿eh? Arriba los celulares prendidos Arriba, compadre Los celulares, arriba, prendanlo Eso Prendanlo, prendanlo Y los movimos así, hacemos la música, vamos Todos tenemos celulares Eso no cuesta plata, chiquillos Prendamos los celulares Y parte la canción así Píquele, compadre Y todos cantamos con los celulares así Vamos, ahí, los celulares, arriba, vamos Arriba los celulares Vamos, arriba Ahí, ahí, vamos ¡Ay, ay, ay! Eso, todos los celulares, arriba, contigo Todos van a cantar conmigo, ¿eh? Sí Cuando lejos me encuentres de ti Cuando quieras No hayanás Ni tendrás más amores pormigo Fíjale feliz Yo, yo te juro que no volveré ¡No! Aunque me hagan pedazos la vida Si una vez por locura se amé Hoy de mi alma estarás despedida ¡No eres fuerte! No volveré No volveré Pero tú Te lo digo ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hasta ver Y que mi llanto por remado Un arroyo de olvido anegado Donde yo Tu recuerdo A hogar ¡Píjale! ¡Abríjale celulares! ¡Abríjale tu piel! ¡El grito, grito, grito! Somos nubes que el viento partó Somos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no han terminado En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy 아빠 guía Pero no te devuelvo tus besos ¡Oh! ¡No lo hice! ¡No lo he creído! Te lo Te lo digo No Hasta ver y que mi llanto formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo caeré Si señor Fuerte el aplauso chiquillo Fuerte el aplauso Gracias Muchas gracias lo hicieron muy bonito Como lo están pasando Vamos a hacer un bonito corrido ranchero compadre Para todas las morenas lindas que están acá Píquemele bonito nomas y échemele ganas A ver chiquillo todos los machos A ver ahora la chiquilla Dejale Están cojineando El grita, grita, grita Y dice ¡Ay, ay, ay! ¡Qué le compadre! ¡No volveros, México, compadre! ¡Víquelo bonito! Morena, morenita Morena de ojos negros Regálame un besito Si quieras le recuerdo ¡Fíjale! Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy, me voy No sé si volveré Señor Recuerdo de un ingrata En el alma llevaré ¡Échale, cariño! Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de un ingrata En el alma llevaré ¡Fíjale! ¡Uh! ¡Señor! Como el mero México, compadre A ver esas palmitas Que no las escucho, chiquillos ¡Viva la palma! ¡Eso! Me asomo a tu barcón Me asomo a tu ventana Regálame un besito Porque me voy mañana Me asomo a tu ventana Me asomo a tu barcón Me asomo a tu ventana Regálame un besito Porque me voy mañana ¡Fíjale, cariño! Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de un ingrata En el alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de un ingrata En el alma llevaré Y esas palmitas Que no se escucha, compadre ¡Vamos! ¡Órale, compadre! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es lo bonito, compadre! ¡Un oído! ¡Un oído! ¡Un oído! Voy por el camino Y me matan de un balazo Con un dios y unos suspiros Te mandaré un abrazo Me voy por el camino Y me salen a matar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar Y que luego va Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de un ingrata En el alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo de un ingrata En el alma llevaré ¡Adiós! ¡Déjale! ¿Cómo lo están pasando, chiquillos? ¡Qué bueno! Que lo estén pasando bien Carlitos, queremos mandarle un tremendo saludo A toda la gente que nos está viendo A través de Facebook ¿Cierto? Nos están viendo, ah Estamos saliendo por la señal internacional, chiquillos Así que hola para toda la tele Hay Claudio Huerta, la Mónica Huerta Están ahí viéndonos ¿Están viendo? Sí, están ahí No me digas un saludo entonces grande Para San Bernardo Y para toda la gente que no pudo estar acá, chiquillos Un tremendo saludo de parte de los llaneros de la frontera Vamos a hacer un temita Para que todo el mundo cante ¿Sí? Con nosotros El temita sabes, amigo ¿Sí? Y dice así Para que todo el mundo cante Y haga palmita Hola, hermanos, compadre ¿Sabes? Vida mía Porque yo Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Viven cantadores, pesca brisa Con tu sonrisa Tú me haces soñar Pasan las horas Pasan los años Pasan los días Sabiendo a toda la chiquita mía Que te quería Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor He grito, he grito, he grito Y la palma Arriba Arriba La palma Y la palma Y la palma ¡He grito, he grito, he grito! Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Viven cantadores, pesca brisa Con tu sonrisa Tú me haces soñar Pasan las horas Pasan los días Pasan los años Subiendo a toda la chiquita mía Si me haces daño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Y arriba La palma Y 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 la palma Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Viven cantadores, pesca brisa Con tu sonrisa Tú me haces soñar Pasan las horas Pasan los días Pasan los años Sufriendo a solas A ti te mía Tú de este parma Y la palma A su vez que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Ahora la cumpadito Y al rrrrrritmo De los llanos Y se habla Así no va cumpadito Se acabó Se acabó Bueno les tengo una sorpresa En este minuto En este escenario Yo estoy con dos hijos míos Y ellos también cantan Así que los vamos a hacer cantar Para ustedes Es el Guillermo Huerta Que quiere interpretarles también A ustedes una bonita canción Y acá tenemos a Patricio Huerta Que también va a cantar Primero lo vamos a hacer Que cante Guillermo Si Y de ahí Va a cantar Patricio Así que quiero que le den nota Del uno al diez chiquillo Si Primero uno Y después el otro Estamos Estamos Dicen los chiquillos Ya Entonces dejamos a Guillermo acá Para que les interprete Un bonito tema Bueno vamos a hacerle Este temita Yo sé que se lo saben Así que Todos los que se lo sepan Cantan conmigo Vamos ya compadre Vamos con fuerza Dice así compadre Y arriba las palmitas compadre Arriba las palmitas compadre Arriba las palmitas compadre A ver Por allá chiquillos Arriba las palmitas Moven Porque nos estamos buscando Vamos arriba Y queda bonito Ay 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 compadre Y la palma mía Y hoy grito Y grito Y grito Nota todo Por el amor a mi madre Voy a dejar las parrandas Y aunque me llame en todo el día, a mí no me importa nada Sé que no soy un cualquiera, si a mí me pide mi madre Y yo solito anduviera como la pluma en el aire ¡Adiós, botete al revino! ¡Adiós, tú quieres ser lejiré! ¡Adiós, me voy, mis amigos! ¡Adiós, los falsos quereres! ¡Ven, grita, grita, grita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, compadre! ¡A ver, las palmitas arriba! ¡Y las palmitas arriba! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! Mi madrecita llorando, me pide que ya no tome La vida se está acabando y tengo que me abandone Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio Y aunque sea muy tarde voy a quitarme de vicio ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, botellas de vino! ¡A ver, cómo dice! ¡Adiós, tú quieres ser lejiré! ¡A ver, dice! ¡Adiós, todos! ¡Adiós, todos! ¡Fuerza, compadre! ¡Adiós, los falsos quienes! ¡Adiós, todos! ¡Gracias! ¡Dejale! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Oye ahí nos vamos a... A Guillermo Huerta Ahora va a cantar Patito Patricio Huerta Jr. Va a interpretar para ustedes En mi micrófono Hola buenas noches ¿Cómo están todos? Bueno antes de partir mi canción Es una rancherita compadre Quiero que le regalen un aplauso gigante Porque estoy orgulloso de estar al lado de mi padre Carlitos Huerta por favor Y también un aplauso mi hermano Vocalista de los Ruiz Señor de la Frontera Compita también por si no lo sabían Y para terminar Regalen este aplauso gigante a esta orquesta compita Que es tremenda Ya compadre, arranquenle con la rancherita ¡Ay, ay, ay! Hay amigos que creen y que pasó De la escuela que tanto adoraba Un papel y me desfuegué el murón Una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre ¡Ay, ay, ay! Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro a cinco reglones Pero el llanto invadió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué tenemos a la vida Que me paga con pura traición Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos me lo dieran ¡Ay, ay, ay! Es un hombre rico Que le da dinero Pero sin embargo Yo le di pobreza A ver, seguido, raicero, compadre A ver, todas las paletas de arriba ¡Vamos! ¡Todas las paletas de arriba! ¡Qué palabras tan crueles de leer! ¡Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de brillo Que me apagan el mundo sin mí Y yo mago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos me lo dieran de cerca Es un hombre rico Que le da dinero Pero sin embargo Yo le di pobreza ¡Muchas gracias, compita! Un aplauso para Patito, chiquillos ¿Cierto? Ahí teníamos a Patricio Huerta Interpretando para usted, chiquillos Con mucho cariño Y ahora vamos a seguir, por supuesto Para que todos Gritemos, bailemos Y hagamos palmas Vamos a cantarle a las Nancy A todas las Nancy, chiquillos Que están presentes Nos vamos entonces Un saludo para las Nancy Que están en la red Saludos para todas las Nancy Que están en Facebook ¿No es cierto? Viendo la señal Nos estamos saliendo, chiquillos Para toda Para todo el país Así que un saludo Para todos Los que no pudieron estar aquí Con nosotros Con mucho cariño De los llaneros y la frontera Seguimos entonces Participando con esta bonita Fiesta ranchera ¡Pica de bonito! El día que te conocí Se me puso una ilusión Por eso es que yo te llevo Muy dentro del corazón Por eso es que yo te llevo Muy dentro del corazón Tu nombre llevo grabado Y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita Que se escuche mi canción Al ritmo de la musiquita Que se escuche mi acordeo Nancy, Nancy, Nancy No es la dueña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy Va repitiendo si me acordeo ¡Qué grito, grito, grito! Nancy, Nancy, Nancy No es la dueña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy Va repitiendo si me acordeo ¡Y sigue la cumbia! ¡Oh, güey! ¡Así no va tu parito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale, pícale, pícale! ¡Uh, uh, uh, uh! Con esa carita linda Y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado Con ganas de enamorar Con esa carita linda Y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado Con ganas de enamorar Tu nombre llevo grabado Que lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita Que se escuche mi acordeo Al ritmo de la musiquita Que se escuche mi acordeo Nancy, Nancy, Nancy No es la dueña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy Va repitiendo si me acordeo Nancy, Nancy, Nancy No es la dueña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy Va repitiendo si me acordeo Y sigue la acordeo Y sigue la acordeo Y grito, grito, grito Y grito, grito Así lo vas con carita Al ritmo En los chaleos Con esa carita linda Y tu cuerpo angelical Su nombre llevo grabado Con ganas de enamorar Con esa carita linda Y tu cuerpo angelical Su nombre llevo grabado Con ganas de enamorar Su nombre llevo grabado Y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita Que se escuche mi acordeo Al ritmo de la musiquita Que se escuche mi acordeo Nancy, Nancy, Nancy No es la dueña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy Va repitiendo si me acordeo Nancy, Nancy, Nancy No es la dueña de mi corazón Al decir, Nancy No es la dueña de mi corazón Va repitiendo si me acordeo Y grito, grito, grito Así lo vas con carita Uy, ay, 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 ay Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Muy dentro del corazón El día que te conocí Se me puso una ilusión Por eso es que yo te llevo Muy dentro del corazón Un hombre que he borrado Y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita Que se escuche en mi acordeón Al ritmo de la musiquita Que se escuche en mi acordeón Nancy, Nancy, Nancy No es la doña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy Va repitiendo si mi acordeón Nancy, Nancy, Nancy No es la doña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy Va repitiendo si mi acordeón El grito, el grito, el grito Sí, 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 sí Sí, 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 sí El grito, el grito El grito Con esa carita linda y tu cuerpo angelical, tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar. Con esa carita linda y tu cuerpo angelical, tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar. Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción, al ritmo de la musiquita que se escuche mi acordeo. Al ritmo de la musiquita que se escuche mi acordeo. Nancy, 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 no es la dueña de mi corazón. Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeo. Nancy, 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 no es la dueña de mi corazón. Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeo. Y se grita, grita, grita. Y la palma, y la palma. Y la palma, y la palma. Y la palma, y la palma. El grito, el grito, el grito. A esa lucha la sacó el grito. Y el grito, el grito. Eso compare. Saquén este chito. Ya, 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 ya. ¡Rrruadhido! ¡Se acabó! ¡Qué bonito! Gracias ¿Cómo lo están pasando?